Es un honor recibir el Fabián Nacional en el Día de Colón, donde consolidamos la separación de Panamá y Colombia. Y contento de poder celebrar con mi pueblo este abanderamiento y esperando que los coloneses y todas las personas que van a estar hoy día no hagamos con mucho signo y matrimonio. ¿Listo como coloneses las metas alcanzadas para alcanzar en este caso para la Yankee? ¿Qué pensó como para el deporte? Bueno, poder masificar el deporte nacional es lo más importante para mí y que la cosa pueda reestructurarse desde raíz y podamos ya tener opininos en el deporte para poder seguir el desarrollo deportivo.